Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Estamos, como ustedes pueden estar observando, a 10 segundos para el nuevo cambio de los objetos diarios de Fortnite Battle Royale. Así que vamos a ver qué sorpresa nos traen el día de hoy. Así que estamos preparados en este momento. Y dice que tenemos, tenemos un nuevo gesto con el nombre Larga Vida al Metal. Mi rollo es el metal. Este es el nuevo gesto que acaba de salir aquí en la tienda de Fortnite Battle Royale. Me gustaría saber tu opinión acerca de este gran gesto. La pueden dejar aquí en la cajita de comentarios. De igual forma, salió nuevamente la skin Don Calabozo. Tenemos la skin Astrea. Nuevamente salió el Ala Delta con el nombre de Avispa. Tenemos el gesto con el nombre solo de la guitarra. Si no me equivoco, esta es la tercera vez que sale este gesto. Era muy exclusivo, pero pues esa es la tercera ocasión que sale. De igual forma, tenemos el pico Suertudo. Aún está la skin Comecesos. Y por último, tenemos el mejor pico de Fortnite, la Guadaña. Recordarles muchachos que en el video del día de ayer, yo les dije, si llegamos a una cifra de like, me estaría comprando este pico para estrenarlo jugando con suscriptores. Antemano, quiero agradecerle por todo el apoyo, ya que gracias a ustedes, en este momento lo vamos a adquirir. Así que en 3, 2, 1... La Guadaña, compra con éxito. Así que muchachos, muchísimas gracias por todo el apoyo. Recordarles, por favor, si a ti te gustan estos videos informativos, no olviden reventar ese botón de like. Si son nuevos, suscríbanse al canal. Y por favor, muchachos, compartan. Compartan este video con todos tus amigos para llegar a estos 7,000 suscriptores. Así que nos estaremos viendo, hasta la próxima. ¡Pura vida! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!